Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene Las locuras de mi morida El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola, vivo cuates, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las locuras de Viborilda Donde vamos a encontrar de todo De todo como en botica Desde el sueño que has tenido tú toda la vida De encontrarte a un artista Y de soñar abiertamente ¿Cómo crees que sería ese momento? Te vamos a platicar el sueño que vivió una chava en particular Una joven en particular Del sustazo que se sacó Santa Fe Clan Y quién lo protege Porque me queda claro que lo protege alguien Para que saliera ileso De la nueva pareja de peso pluma Que está pesada Pesada no en el sentido estricto de la palabra Como yo comprenderé No, en el sentido figurativo O metafórico de la palabra Está pesado Continuaremos con otra anécdota Relacionada con Celine Dion y Adele Que se pone como telenovela De esas telenovelas que adoras Que amas Porque son anécdotas padrísimas De una mujer que una vez más Comprueba que los más famosos Se enamoran de los más sencillos La mayoría pensaría que no tiene posibilidades De que un galán De la pantalla grande O una gran cantante Se fijara en ti O en usted, señor que me está escuchando Pero conforme pasa el tiempo Te das cuenta que es todo lo contrario Estos cuates están tan aislados Estos famosos Están tan aislados Hombres y mujeres Que cuando encuentran Alguien común y corriente Con quien conviven ¡Pum! Se prende la magia Le pasó a alguien Muy, muy famosa Y tú pensarás ¡Híjole! ¿Por qué nunca me ocurre a mí? También charlaremos Sobre otra mujer súper talentosa Que estará indirectamente en Broadway Y no fue tan fácil como lo pensaban O por qué no Del papá de una mega, mega, mega estrella Que se tuvo que pelear con sus nietos Y al final pues les ganó Pero no se quedó tan contento Porque para él la familia Es lo más importante Y no podía faltar El imbécil de Puff Diddy Quien tiene otra demanda Y ahora es asquerosamente ¡Ugh! O sea, es innombrable En realidad Esta demanda que tiene este cuate De eso y mucho más Vamos a hablar hoy En las locuras de Vigorila ¿Me acompañas? Y así empieza esto ¡Ay! Te dio miedo Miedo, mello, mello Miedo, mello Miedo, mello, mello, medio ¿Eh? Si está feo Está bastante feo Pero ahora para que despertaras ¿Eh? Para que despertaras No, al que sí le debe haber dado Bastante miedito Bueno, a ver, corrección Si se hubiera dado cuenta Creo que le hubiera dado mucho miedo Pero como estaba tan entretenido Contando sus billetes Yo supongo que eran sus dolarucos Creo que no alcanzó a reaccionar En la medida de lo grave Que pudo haber sido el asunto Y me refiero a Santa Fe Clan El líder de Santa Fe Clan Estaba arriba de uno de estos camiones Que sirven mucho Para hacer promoción Que en varias ciudades del país No sé en cuántas Pero en varias ciudades del país Son de dos pisos Arriba está descubierto Entonces te van mostrando A nivel turístico En Europa, por ejemplo Se estilan O se utilizan mucho Para hacer recorridos ¿No? Que tienen, por ejemplo Diez paradas Y tú puedes hacer uso De eso durante varias horas Y bajarte donde te dé la gana O hacer el circuito completo Ese tipo de camiones Lo traían En Guanajuato Y Guanajuato Si tú lo conoces Es una ciudad De muchas pendientes Bueno, pues Como no estaban al pendiente No sé si le pusieron El camión en neutral O qué pasó Pero mira el sustazo Que se llevaron Los que lo vieron Porque los que estaban arriba Me da la impresión Que andaban en su rollo Adelante mi querido Sammy Vean Vean nada más Cuando te está ahí contando Su lanita Cuando de repronto Dirían los niños El camión se va Se va Se va Se fue Hasta que se estrelló En un carro Y en esa bardita Que hay ahí Pero ellos así como Qué pex Se baja Él Parece que es una bolsa Donde está contando Los billetes Yo creo que le acababan De pagar No sé Pero vean Qué grueso estuvo Y como que la reacción No fue la de ellos No fue tan grave Como las de los que estaban abajo Los que estaban abajo Sí se asustaron Pero los que estaban arriba Como que estaban acá En su rollo de Como que se está moviendo Tú Ella da Yo también Como que lo noté Y al final El camión se queda Prácticamente ladeado Se pudo haber volteado Y ahí Santo madrazo Que se hubieran dado Pero él Contando su lana Y cuando digo él Me refiero obviamente A Ángel Quesada Me encanta Me encanta Me encanta No me canso de decirlo Está padrísimo este tema Y así estaba Ángel Quesada Con su Oye Se está moviendo Y seguía contando Que tal Que en el movimiento Del camión Le hubiera caído La bolsa Y salieran Todos los billetes Y la gente Corriendo A agarrarlos Y así como No, pero Esos son míos Son míos Hubiera estado Padre esa escena No lo pueden negar Que más de alguno De ustedes De ustedes Pillines Lo pensaron ¿Sí o no? ¿Sí lo pensaron así? ¿No? ¿Soy yo la única mal pensada? Ok, lo reconozco Soy una tonda y descuidada Soy de lo peor Ay sí Soy de lo peor Soy de lo peor Pero bueno Voy a tratar de hacer Mi mejor esfuerzo Para que se entretengan Durante este podcast O programa ¿Les parece? Y por lo pronto Voy a poner el sueño De muchas personas Que me están viendo De muchas personas Que están escuchando En este momento El podcast Las locuras de Viborilda ¿Quién no ha soñado Con vivir Algo semejante A lo que experimentó Esta chica A la salida De un concierto De Juanes? Ya no sabe Que yo estoy acá No, yo no Espera, espera Espera, espera Juan Espera La chava sigue cantando Ahí no ha visto a Juanes Baja, baja No, yo no puedo creer 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 Ay Dios mío Ay, no lo puedo creer No, yo no puedo creer Por favor Por favor Mi concierto No, qué elegancia ¿Qué tal, eh? Qué tal Qué maravilla de momento Esto no se le va a olvidar A esta muchacha El resto de su vida El resto de su existencia Se le va a olvidar ¿Qué posibilidad hay Que tú te encuentres En un alto O en una parte A lo mejor no era un alto Pero en el tráfico A tu artista favorito Al que acabas de ir A ver a un concierto Que él baje La ventana Te acompañe a cantar Se espere Permita que tú te bajes Se tome la foto contigo Alcanzas a grabar algo Te permite que le besas la mano Y todavía te diga Que qué bonito cantas O sea Carajo Eso es lo que Lo que de verdad Nos debe llenar Eso es lo que debemos compartir Estos son los grandes artistas Que más allá De dárselas de divos Y de inalcanzables Entienden que cantar Componer Actuar Jugar fútbol Es un trabajo Y que son más importantes Los seres humanos Que están detrás De ese artista De ese cantante De ese compositor O de ese deportista Juan es Bueno Donde te lo quieras acomodar Soy tu fan Soy tu fan Soy tu fan Digo por si no me entendiste La primera Juan es Soy tu fan A partir de hoy Digo me gusta su música Siento que es un poco repetitiva Pero como persona No manches Con esto se sacó un 200 Él lo he entrevistado En un par de ocasiones Al principio Cuando estaba como equimosis En el grupo equimosis Guapísimo Recuerdo que cuando entró Le dije Ay no te lo vayas a tomar a mal Pero te pareces muchísimo Antonio Banderas Y me contestó Todo ruborizado Si me lo han dicho Algunas veces Le dije Oye te molesta No como me va a molestar Ese hombre es guapísimo Yo no creo que sea tanto Una cosa así Y después Muchos años después Que será unos 10 años después Lo volví a entrevistar Cuando estaba acá En Guadalajara En Megaradio Y el mismo tipo Sencillo de siempre Nunca perdió Piso Juanes Y creo que quedó clarísimo En este momentazo Que tú acabas de ver Y ya que estamos En los momentazos Buena onda Esos que te nutren el alma Que te componen el día Que te hacen pensar Que a ti también Te pueden pasar cosas buenas Que mereces Que te pasen cosas buenas Continuemos con lo que pasó Con Celine Dion Y Adele Si a ti te gusta el escándalo El chisme Las envidias No te preocupes Al ratito te voy a dar Tu buena dosis de eso De envidias De escándalos De traiciones Te voy a dar tu dosis Tú no te preocupes Pero yo si estoy en plan Flotando con este tipo De anécdotas Porque lo de Adele Y Celine Dion No terminó En lo que les platiqué ayer No No terminó ahí No terminó En la presentación A Celine Ella levantándose Y llorando No Adele Que ya les he dicho Que es una super fan De Celine Dion Desde hace muchos años Subió Un pensamiento A su cuenta No me acuerdo Si fue de Instagram O Twitter No me acuerdo La verdad Pero ahí la puedes ver tú En Adele Porque está En Adele Casi en todos lados Y ella subió Lo siguiente Que me parece Fabuloso Fabuloso Dijo He estado actuando En el teatro De Celine Dion En el Coliseo Durante casi dos años Faltan solo cuatro semanas Fue el único lugar En el que quería actuar En Las Vegas Porque fue construido Para ella Tengo una foto suya Justo al lado del escenario Y la toco cada noche Antes de salir Imagínate que Adele Reconozca Que tiene como su santa patrona Una foto de Celine Dion Y la toca Todos los días Que se ha presentado Ahí en el Coliseo Antes de salir La toca cada noche Ayer platicábamos La anécdota Del chicle Que le regalaron Un chicle Masticado Por Celine Dion Y ella lo enmarcó A ese nivel Como fan Como tú comprenderás Con algún artista famoso A ese nivel Y luego Añadió Ella vino al espectáculo Este fin de semana Y fue una sorpresa Y fue un momento Arroba Celine Dion Te quiero mucho Mucho Las palabras Nunca podrán resumir Lo que significas Para mí O lo que significa Que vinieras A mi show Ni cómo se sintió Verte de nuevo En tu palacio Junto a tu hermosa familia Así más o menos Yo cuando leí esto Así casi casi No tan exagerado Pero casi casi De decir No, no puede ser No puede ser Que haya Tanta bondad Sencillez Y admiración De alguien tan grande Hacia otra persona Que es igual de grande En cambio ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de Taylor Swift? Que ni volteó a verla No tuvo ni contacto visual Cuando le entregó el Grammy Después de haber estado Prácticamente encerrada En su casa Durante más de un año Creo que dos años Va a un evento público Y Celine Dion Le entrega el Grammy Y la otra estúpida Ni volteó a verla O sea No tuvo contacto visual Con ella Ya después Sacó una fotografía Abrazándola Pero eso fue porque Seguramente Y lo dije en su momento El manager O alguna ha llegado Le dijo Oye la regaste O sea ¿Cómo es posible Que la reina O una de las más grandes Reinas de la música En la historia ¿No? O en la historia De la música Anglosajona Te esté dando un Grammy Y tú no voltees Ni a verla Güey O sea Ya no digamos Abrazarla Decirle que la admiras No, no, no Olvídate de eso No tuviste contacto visual No la viste Recibiste el Grammy Mientras estabas Volteando a otro lado Eso es Imperdonable Imperdonable Estos dos detalles El de Juanes Y el de Adel Creo que nos dejan Clarísimo Por qué son tan grandes Los denominados grandes Y no cada Basofia Y cada mediocridad Que triunfa hoy en día Y que bueno Se sienten bordados A mano Que flotan Y que prácticamente Hablan con extraterrestres Porque la gente No los merece Bueno y ahora Vámonos Vámonos todos juntos Hasta Paris Hasta Paris No a Parir A Paris Francia La France La France No a Parir Chayotes A Paris Descubrieron A peso pluma En París De la mano De una rubia Los dos muy bien vestidos Hay que decirlo Los dos muy elegantes Él Desde que se cambió El corte de cabello Hasta guapo Se ve Y se ve con personalidad Ella toda vestida Bueno no De saco Y pantalón negro Blusa blanca Como la están viendo En este momento Hasta ahí todo muy bien Ah una pareja de guapos Una pareja de guapos En París Que si vemos La gente que los rodea Como que no los ubica Porque tú notas Cuando alguien va Rumbo al artista A pedirle el autógrafo No lo estoy criticando Que quede claro No lo estoy criticando A lo mejor Les tapó La visión Ese ¿Qué es? ¿Cómo le llaman? Ese 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 El amarillo Hombre Ese vehículo A lo mejor Les tapó La visión No pues Total Los vieron allá Pero Yo no entiendo Cómo la gente De verdad Sabe Quién está Dónde Cómo Los antecedentes Todo 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 A mí Si me hubieras enseñado La foto Te digo Ah mira Es una chava Que está guapetona Se ve con clase Y punto ¿No? Pero anda tú Que en cuanto salió La fotografía Pues a investigar ¿Quién es? Algunos Para pronto Dijeron Ay oye ¿Qué? Me hace Sí ¿Cómo no? Ese Sí 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 ¿Sí es? ¿No? Si es qué O qué Mira Es la Diana ¿No? La Diana Esparragosa La Diana Esparragosa Ey La novia Bueno No sé si es novia La chava esa que andaba En París Era Diana Esparragosa A mí me dicen Diana Esparragosa Y me quedo con cara De What? ¿Qué dijo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero allá en el norte Se las dan de todas Todas ¿No? Entonces no Si la Diana Esparragosa ¿Cómo no? Esa es la nieta De don Juan José ¿Cuál Juan José? Pues Juan José Esparragosa Ah no Pues sí Me quedé igual ¿No? Tú y yo nos quedamos igual Seguramente Y la pregunta De todos los que están oyendo El programa O de la mayoría Creo que es ¿Y quién es él? ¿Qué tiene que ver Con Diana? Pregúntenme Bueno pues Diana Esparragosa Aparentemente Esta chava Que está en la fotografía En París Con peso pluma Es la nieta De Juan José Esparragosa Alias El Azul Que dicen Es un poderoso capo Fundador del cártel De Sinaloa Aunque Obviamente Esto no ha sido confirmado En muchos medios De comunicación Salió la información Que efectivamente Es ella Con lo cual La mayoría dice Ya no va a ver recalentado Con Hannah Howell Con la chica La modelo estadounidense Con la que andaba Peso pluma Porque pues ahora La vieron Con la señorita Esparragosa Tú la conocías Tú la habías visto Es una influencer Dicen que tiene más de 150 mil 167 mil seguidores En Instagram Y pues De alguna manera Hizo click Con peso pluma Y andaban No sé si todavía Han oído esa canción El Latin Lover Se la recomiendo Es muy simpática Es un tema de virulo Que para mí Es un comediante Con una inteligencia Que la verdad No todo el mundo Lo ha comprendido Es encantador Simpático Currente Diferente Y además Tiene una voz preciosa Es la historia Del Latin Lover ¿Será algo así? ¿Sería algo semejante? O se la O sea La conoció acá En México Y se decidió Unirse juntos A París ¿O sería como El Latin Lover De Virulo? ¿Quieren saber Que sigue? ¿Quieren saber Que sigue? Se los voy a poner ¿Sí? ¿Quieren saber Que sigue? Los que no han oído A Virulo Venga Está muy buena Hasta ahí la voy a dejar Para que no me cobren Derechos de autor Porque sé que si fuera Virulo el que lo decide No me cobra absolutamente Nada Porque somos cuates Pero como no es él Sino muchas veces Son las disqueras Mejor miren Hasta ahí La dejamos Virulo Latin Lover Escúchenla El final es Es muy simpático Muy muy simpático Y refleja un poco De la idiosincrasia Del latino Y del francés Así que no sé Si será por eso Que se fueron De París Para no estar Sometidos a las miradas De todos los que somos Medio metiches Acá en Guadalajara México Culiacán Y Anexas Mientras unos nos divierten Hay otros que se dedican A pelear Ya sabemos Que la familia De Jenny Rivera Desde que murió Se la han pasado Del chongo Entre hermanos Entre primos Los nietos Contra el abuelo Luego los medios hermanos Contra el tío No, no, no Aquello parece Una cosa de nunca acabar ¿Por qué? Por la lana Lo que mueve A mucha gente Es la lana Pueden perder La amistad El cariño El respeto Si de por medio Hay lana Don Pedro Rivera Comentó en una Transmisión que hizo El papá de Jenny Rivera Que le ganó la demanda A sus nietos Sus nietos Lo habían demandado Por el uso De la imagen De su mamá ¿No? Entonces dijeron A ver, no Esa es nuestra Nos tiene que dar dinero Por el uso Y la explotación De la música Y la imagen De Jenny Rivera Y Don Pedro decía A ver, espérame tantito Jenny, mi hija Empezó a grabar En mis disqueras En cintas Acuario Y en Ayana Music Que eso es totalmente Cierto Porque hasta a mí Me lo contó Jenny Rivera La primera vez Que la entrevisté Que ella era la que Le ayudaba a su papá A acomodar los discos Y a repartirlos Y a llevarlos A las radiodifusoras Y le decía Papá, yo quiero grabar Y luego lo vemos Y nos dice Papá, yo quiero grabar Yo quiero ser famosa Eso me lo contó a mi Jenny Te estoy hablando Hace 20 años Y finalmente se le hizo El papá creyó en ella Y la grabó ¿No? Hasta donde yo recuerdo Así fue un poco la historia Y el papá Pues supongo que se siente Con el derecho De decir A ver, era mi disquera La grabé con mi dinero Y pues puede usar Todo lo que tenga relación Con cintas Acuario Y Ayana Music Pero evidentemente Para los nietos No es así Y supongo Que en todo esto A lo mejor el señor Se fue un poquito Más allá De lo que le tocaba El punto es que Según Don Pedro Rivera Esta demanda Que le interpusieron Los nietos En contra de él Por uso y explotación De la música E imagen De Jennifer De Jennifer De Jenny Rivera Pues la ganó él Dice que solo va a tener Que darles una parte Proporcional Por el uso de la música Y la imagen Pero no como castigo Ni como que Ay, perdí la demanda Les tengo que pagar No Es casi casi como los papás Cuando hablan con sus hijos Y le dicen A ver mi amor Te voy a dar 10 pesos Pero con estos 10 pesos Tienes que llevar A tu hermano Juanito Y a tu hermana Lucrecia Y se lo van a dividir O sea, finalmente La lana es de Dije Juanito Pedrito Luisito Me vale madrito Y tiene que ayudar A sus hermanos Yo lo interpreto Un poco así No lo sé No tengo el contrato A la mano Pero parece que El primer round Por lo pronto Lo gana Don Pedro Rivera Por eso siempre Hay que respetar A nuestros mayores Eso es lo que Se está olvidando Hoy en día Respetar a los mayores Respetar a las personas Que han hecho Una carrera ¿No? Por ejemplo Hoy en día Cualquier chavito Que funcione en la música Aunque cante horrible Prácticamente Aunque berree Si le dices Ah mira Él es Rafael Muchos de ellos No digo que todos Se voltean a ver a Rafael Ah este ruco ¿No? Pero no se dan cuenta De toda la carrera Que tiene por delante Que ni siquiera saben Si ellos la van a tener Porque igual Se les acaba la fama En dos años Y después se dedican A vender camarones Pero eso Se está perdiendo muchísimo Pero no solo Respetar a nuestros mayores También respetar A las personas Que nos rodean Y creo que eso fue Uno de los errores De Sean Este chavo Sean Este chavo cubano Que estuvo en la casa De los famosos Porque Julio Camejo En una entrevista Que concedió Porque son amigos Dijo que estaba Recibiendo terapia psicológica En Miami Para salir adelante De una depresión Al ver Lo que le esperaba Afuera No lo pudo superar Porque prácticamente Se lo acabaron Lo hicieron pedazos Y Sean Por más que decía Perdónenme No me di cuenta Tengo que resarcir El daño De mis comentarios Pues la gente En grupo Por no decir En manada Porque soy medio despectivo Es muy Muy fuerte Lo que hace Cuando tú estás solo Puedes decir No vete al diablo Y voltea a alguien Y te dice Perdón ¿Qué me dijiste? No, no, no Yo aquí Como el changuito No más de hocicón Pero cuando están en bola Y son miles O cientos de miles Las personas Que apoyan algo Puede ser Totalmente devastador Y yo creo que Para Sean Fue bastante fuerte Porque les decía Que Julio Camejo Comentó lo de la terapia psicológica Para salir adelante Y dijo que Se fue a Miami Ni siquiera aquí en México Se fue a Miami Para salir adelante De las broncas En las que se metió Porque siente Y esta es percepción De Julio Camejo Que necesita una terapia Post-reality O post-depresión Del reality Y en esas andas Sean Que no ha visto La suya Desde que salió De la casa De los famosos Cometí un gran error Uno No, Sean A ver Piénsale Piénsale Un error No, mi amor Pues yo me acuerdo Así rápido De tres Tres o cuatro Mira Empezando Por la ocasión Que yo no la vi Pero ella la narró En la que estaban Haciendo una dinámica Y tú le metiste La cuchara Por salva Hacia la parte A Paola Durante Continuando Por la simulación O la acción De escupir A un plato Que creo que era sopa Y siguiendo Con lo más grande Para mí No sé Para los demás Que es la traición Cuando llegaste A decirle A Adrián Marcelo Que pues Ella no tenía estudios Y que por ahí Le podía doler Eso no hace un amigo Y tú Con tal de pertenecer Al grupito De Adrián Marcelo Traicionaste A la que se suponía Que era tu amiga Y de esas Varias Así que yo creo Que estás pagando La factura De los errores Como ser humano Que cometiste Sí Su majestad ¿Cómo no? Pues sí Aunque les duela Sí, su majestad ¿Cómo no? Ok, voy a un corte comercial Y regreso Es bastante rapidito Así que aprovechen Si quieren Para ir a No sé Servirse Un vasito Con agua Bueno, uno dice Un vaso de agua ¿No? Pero O tú Si prefieres Tu vino tinto Ya es hora Ya aplica No hay problema ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Agua de linaza? ¿A estas horas? No, pues yo prefiero Mejor una agüita de limón Agüita de limón Y un poco de ron Voy al corte Y regreso Cada segundo en la noche Se vuelve diverso Cuando comienzas tu día Como algo especial No, no, no No hay noche ni mañana Que no ronde mi mente Expo Ganadera Jalisco Del 10 de octubre Al 3 de noviembre Eventos artísticos Y ganaderos Instalaciones renovadas Ganados Odicaprinos Caballos Bailes Jaripeos Charreadas Piales Corberos La mejor gastronomía Nos investiremos en familia Con nuestra tradicional Grajita El pabellón infantil Juegos Cerámicas Talleres Y muchas sorpresas más 60 años de ser la mejor Expo Ganadera de México Eventos en Facebook Por Expo Ganadera Jalisco Oficial Prima Dona y Teatro Nómada Le dan un giro a esta obra de Mozart Descubre como el amor y la lealtad Se ponen a prueba En una historia Donde el corazón Tiene la última palabra Este 15 de noviembre A las 20 horas En la sala 2 Del Conjunto Santander Boletos en cartilla Y en www.conjuntosantander.com Expo Ganadera Jalisco Del 10 de octubre Al 3 de noviembre Eventos artísticos Y ganaderos Instalaciones renovadas Ganados Odicaprinos Caballos Bailes Jaripeos Charreadas Piales Corberos La mejor gastronomía Nos divertiremos en familia Con nuestra tradicional granjita El pabellón infantil Juegos, cerámicas Talleres Y muchas sorpresas más 60 años de ser la mejor Expo Ganadera de México Eventos en Facebook Por Expo Ganadera Jalisco Oficial La Barranca Una de las bandas referentes Del rock hecho en México Liderada por José Manuel Aguilera Presentando su nuevo disco Antimateria Y sus más grandes éxitos Conjunto Santander 13 y 14 de diciembre Boletos en taquillas Y en conjuntosantander.com Compá, ¿qué le parece esa morra? Seguramente están cantando todos ese tema ahorita, ¿no? En la investigación de qué onda, qué, quién es, será, si es cierto, se parece. Bueno, pues se los dejo de tarea para que ustedes solitos se investiguen, ¿eh? Porque yo no me quiero meter en esos temas Mejor les cuento Que la que no aguantó No aguantó La presión de los medios de comunicación Es Paola Rojas ¿Qué pasó con Paola Rojas? Te preguntarás tú Que no te enteraste absolutamente de nada En torno a la comunicadora No, no tiene nada que ver con un pleito Con Gustavo Adolfo Infante Porque se rumoró que se había enojado Gustavo Adolfo Porque en cuanto llegó Paola Le dio una entrevista Bueno, le han dado varias Pero la que más le dolió aparentemente a Gustavo Adolfo Fue la entrevista de Alejandro Fernández, ¿no? Que por cierto, lo vieron en la Fórmula 1 Voy a, de verdad Voy a fijarme muy bien en ese look Porque creo que es la onda Pues antes de contarles lo de Paola Rojas ¿Qué les parece si platicamos un poquitín Del look sensacional De Alejandro Fernández? Oigan, ya en serio ¿De qué iba disfrazado? ¿Alguno de ustedes me puede decir, por favor? Esto sí se parece, ¿no? A la Pantera Rosa Esa es mi duda Iba realmente como No sé, adelantando En la noche de brujas y de disfraces Iba como la Pantera Rosa O de ahí tenía programa con Pinky Promise O sea, ¿qué es ese look? O de plano le dijeron Oye, tienen que combinar tus lentes Que no combina, pero bueno Tus lentes con tu paleacate Y el, bueno, la cosita esta La cosita esta El cafete que te dan Ya ves que está también como color Pues es el color de la Fórmula 1, ¿no? No estoy segura Ese rosa como mexicano Creo que es el color de la Fórmula 1 No me hagan caso Pero todo le combina Muy bonito Muy lindo Lástima que no se parece A Alejandro Fernández Aquel galán Por el que suspiraban las chavas Parece el tío grande De Alejandro Fernández Que trae un look A la Donald Trump Con un cabello rubio Porque no sé si son canas O es el tinte Rubio cenizo Pero yo si lo hubiera visto De repente Y mira que lo conozco Bien a Alejandro Fernández A lo mejor así Si me pasa por enfrente Digo, ay mira Ese viejito se parece Ese señor, perdón Se parece a Alejandro Fernández Pero en versión light ¿No? No sé cómo denominarlo Seguramente llamó la atención En la Fórmula 1 Y seguramente eso fue Lo que despistó a Checo Pérez Le impidió concentrarse En cuanto vio el look Que llevaba Alejandro Fernández Ustedes tienen un hocico Más venenoso Que una culebra venenosa Cascabelera Bueno, un poquito Nada más un poquito El cascabel a veces no se mueve Pero en ocasiones sí suena ¿Para qué digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, pero ya Hablemos de Paola Rojas ¿Qué pasó? Saca en sus redes Una fotografía Donde trae un vestido rojo Y en otra Bueno, la del rojo No sé si sale ahí Pero hay una En blanco y negro Donde dice Mishes O Mixes Es mezcal artesanal De Paola Rojas Mezcal artesanal Elaborado en pequeñas producciones Que resalta la autenticidad Y la riqueza De la cultura mexicana Hashtag Hecho con amor Tengo entendido Que ella incluso Ofreció entrevistas Donde decía Que estaba a punto De sacar su mezcal Mixes M-I-X-E-S Mixes O Mixes Creo que le dicen Mixes Para preservar la cultura De la región Mixe En Oaxaca Sin embargo En cuanto salió el anuncio Fue blanco de críticas En redes sociales Y fue señalada Todavía más delicado De pues apropiarse De algo cultural Por haber nombrado De esa forma La empresa Sin embargo Después ella se deslinda Como diciendo No, espérenme No es mi mezcal No es mi mezcal Tranquilos Yo nomás puse la imagen ¿No? Pero pues no No quedó hasta ahí El asunto Porque hasta el gobernador De Oaxaca Iba a decir Oaxaca Pero Oaxaca Salomón Jara No Oaxaca Anunció Que el estado De Oaxaca Tomará acciones legales Contra la periodista Por haber realizado Apropiación cultural Indebida Vamos a defender Dijo el gobernador La propiedad De nuestros pueblos Y de nuestros familiares En este caso El nombre Mixe Así lo dijo Y fue cuando Paola Rojas Actuó De reversa mami De reversa mami De reversa mami De reversa mami Así se puso Así actuó De reversa mami Cuando vio que la bronca Ya se ponía Bastante grandecita Dijo No soy dueña De esa marca Ni tampoco la he registrado En momento alguno Me pidieron apoyo Y una difusión Eso es todo Luego uno piensa A ver Si no es tuya Pa' qué te andas metiendo Seguramente te dio una lana Así que tú digas Ay de buen corazón Puede ser Yo no conozco a Paola Rojas Tengo entendido Que es una buena persona Pero a lo mejor Dijo Pues si me dan una lanita Lo presento Como si fuera mío Aunque no sea mío Y todos ganamos Yo creo que va a tener Que aclarar Sobre la marcha Si realmente le pagaron Por hacer Por ser la imagen De alguna manera De ese mezcal O si simplemente Se aventó como el Borras Dijo Yo les echo la mano Muchachos Oigan ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Pues ya le salió Otra demanda A Pufdiri O sea Es el colmo De los colmos Una demanda Por abusar De un niño De 10 años En 2005 Supuestamente Este niño Fue a una audición Él le dijo Claro que sí Le dio Aparentemente Un refresco Bueno Lo que el chavito El niño Creía que era un refresco Y resulta que en ese refresco Iba droga Y una vez que lo drogó Lo llevó a un hotel Y ahí abusó de él No voy a dar detalles Los explican Pero no los voy a dar Y siguen sumando Uno tras otro Tras otro Y el abogado defensor De las víctimas Dice que esto Va para largo Que vienen más casos De gente Que ha dicho Que también abusó De ellos Esta porquería De persona Me da asco De solo verlo Abran los ojos Cantor Ay sí Repugnancia total Ojalá De verdad Se quede 100 años En la cárcel 100 años Ahí Que ya nunca salga Que al rato Ay no Pues que sí Sí consiguió Libertad Condicional Que no nos vayan a salir Con eso Por favor Porque si no Se va a armar Una revolución En cambio Qué gusto da Cuando un artista Trasciende las fronteras Y busca ayudar A otros proyectos Como es el caso De Joy Huerta La chica de Jessie y Joy Que aparte es encantadora Bueno Ella desde hace tiempo Desde el periodo De la pandemia Tenía como que La idea de escribir Música Para una comedia musical Y valga la redundancia Y le dijeron Pues aquí hay esta oportunidad Para una puesta en escena En Broadway Y entonces Se unió A talentos Especializados En el teatro musical Y dijo Va Hizo a un lado El ego De que ella es una Gran compositora Hizo a un lado Ese ego Y dijo A ver Yo soy gran compositora Bueno No dijo gran Yo soy compositora Pero de música Balada Y de ese tipo Pero no de Digamos Temas específicos Para la comedia musical Se unió A algunos talentos Y finalmente Pues ya Es casi un hecho El estreno De la música De Joy Huerta En el musical Valga la redundancia Otra vez Las mujeres reales Tienen curvas Las mujeres reales Tienen curvas Ella está pasando Por una etapa Muy padre Feliz Feliz Porque ya sabemos Que es mamá De dos Dos bebés Que ya no están tan bebés Y además Tiene ya creo que Como 13 años Al lado de Diana Atri Aunque no tiene Tantos años De casada Pero está feliz Estable Realizada Y lejos Y lejos de quedarse Y lejos de quedarse En su zona De confort Dijo Yo me lanzo Y le entro A Broadway Le entro A arriesgarme A hacer música Dice que la diferencia Es que por ejemplo Cuando hace un tema Para un disco Pues lo pule Lo pule Lo pule Y cuando siente Que ya está listo Dice Ahí está Ya es de ustedes Bueno no de ustedes Pero ya pueden sacarlo Sin embargo Cuando se hace Este tipo de producción musical Para Broadway Estás constantemente puliéndolo E incluso Una semana antes De que se estrene Puede hacerle un cambio Entonces todo eso La tiene muy Muy emocionada Qué chido Qué chido Qué chido Sí Qué chido Qué chido Qué chido Que un talento mexicano Que tiene también Sangre norteamericana Es un poco Parecido al asunto A las chicas de HASH Qué padre Que digan No pues va Yo me tomo ese reto Y lo hago Con todo el interés Del mundo Porque tiene más De un año En el asunto No crean Así como que fue Un fin de semana Y se puso a escribir No se metió A fondo Y seguramente No van a ganar Ni la mitad De lo que cobra Cuando tienen éxito Sus canciones Pero eso es lo padre De la gente con talento Que no se vende Por lana Que lo hace Porque le gusta Y porque está comprometida Con aquello en lo que cree Y qué chido también Que la modelo Giselle Bonsen Pues finalmente Logró Lo que seguramente Buscaba Que era tener Otro hijo Otro hijo En cuanto a Si hablamos en general Porque ya tenía dos hijos Benjamin De 14 años Y Vivian De 11 Sin embargo Desde hace aproximadamente Un año Pues empezó a tomar Clases de Jiu Jitsu Y pues seguramente El maestro Joaquín Valente Da muy bonitas clases Joaquín Valente Dijo A ver No valiente Valente Joaquín Valente Seguramente Le hizo mucho el favor Digo perdón Le dio las clases Tan 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 bien Que se enamoraron Él tiene 35 años Ella 44 Hace ya Un poquito más De un año Que están juntos Y anunciaron Que están esperando A su primer hijo Tercero De Giselle Y primero Al lado De este maestro De Jiu Jitsu Que mira Si tú no has conseguido Galán Yo te sugiero Que hagas eso Porque ya le pasó A Madonna También con su maestro Con su entrenador Ya le pasó A Alejandro Sast Que también Una chava Que le iba a dar Y su masaje Y ya Les pasa mucho A esos artistas Por eso A veces uno piensa Que son inalcanzables Pero si tú te conviertes En la cocinera Especial Del futbolista O del cantante De moda Igual y se enamora de ti O si tú le das clases De ¿Qué te gusta? De yoga O clases de karate Para soltar Toda la adrenalina De box A lo mejor Se enamora de ti La bronca es que pues No tomas clases Tú tampoco Entonces así como Así como aspiras A que te vea un día Luis Miguel Y diga Oh que guapa estás No muchachos Hay que hacerle Como Giselle Bonchen Que pues En las clases De jiu jitsu Seguramente Le hicieron La hurracanada Y ahí fue Y ahí fue Donde dijo Ay wey Este parte de maestro Puede ser mi maestro Pero de vida Bueno ya me voy Ya me voy jóvenes Les mando Donde se los quieran acomodar Gracias por haberme acompañado Y especialmente Y especialmente a todos Aquellos que le han dado El like Porque cuando le dan likes A este tipo de publicaciones Se empiezan a mover Ya me explicaron Que en el algoritmo O sea si Tú tienes muchas vistas Pero no hay likes Como que sea tonta el asunto Pero si tienes relativamente vistas Aunque no sean los millones Pero tienes varios likes O que son semejantes A la cantidad de gente Que se metió Eso de alguna manera Ayuda a que se mueva el video Así que No te cuesta nada Menos de un segundo Dale pin al like Y ya Me puedes echar la mano Que me gustaría Que me echaras la mano Como Joaquín Valente A Giselle Bonchen Pero si no se puede Me conformo con Que me eches la mano En el like Digo ¿No? Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional